Los viernes en TN23 analizamos los hechos más relevantes y controversiales de la semana con quienes vivieron de cerca la noticia, los periodistas. También lo que ha generado información y expectativa en las últimas horas. Usted tiene un espacio junto a nosotros para el análisis de los temas de interés nacional. No se despegue de la pantalla de TN23. La cita es cada viernes a las 5 de la tarde y con reprise el fin de semana. Los periodistas por TN23. La revista noticiosa en televisión por excelencia. Primer impacto. Los testimonios conmovedores. El día que mi hijo murió, yo morí con él. La vida de los famosos. Estoy encantada de verla triunfar. Y el deporte mundial. Marcando probablemente el sexto. Gol. Gol del Barcelona. Periodistas profesionales distribuidos en la Unión Americana le informan en primer impacto. Todos los sábados a las 2 de la mañana por TN23. Las historias que trascienden fronteras. Problemáticas que afectan a la humanidad. Abordados, investigados y presentados desde un punto de vista sin filtros. Cuando se fueron, ustedes se levantaron un pedacito de mi corazón. Una producción española realizada con un grupo de investigadores. Cada sábado a las 2.30 horas y el domingo a las 8 de la mañana sin filtros. En TN23. Todo Noticias. Lo más relevante del acontecer en Estados Unidos y el mundo es presentado en Mundo al Día. Una producción de La Voz de América con un despliegue de corresponsales quienes trasladan la noticia desde el lugar de los hechos. La NASA se prepara para enviar de nuevo una misión tripulada a la Luna. La NASA trabaja en este proyecto para regresar al satélite. No hay seres humanos a bordo. Boa al día. Todos los sábados a las 5 de la mañana por TN23. Todo Noticias. Los cambios en el mundo y sus efectos en la sociedad son analizados por Gonzalo Abarca y sus invitados en Foro Interamericano. Los migrantes continúan llegando a la frontera con Estados Unidos. Soy Gonzalo Abarca. Bienvenidos. El análisis y debate periodístico con expertos de La Voz de América. Son varios factores. Hay fuerzas de atracción y fuerzas de empuje de la migración. Todos los sábados a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 9 horas. Foro Interamericano de La Voz de América por TN23. En un mundo cada vez más conectado, todos necesitamos conocer lo que ocurre alrededor del planeta. Esto es Apuntes del Mundo. Estamos celebrando 7 años. Política, economía, tecnología, crisis climática y mucho más. Apuntes del Mundo. Domingos, 7 de la noche. Sábados, 11 horas y domingos a las 19 horas. Por TN23, todo noticias, las 24 horas. Profundas investigaciones de los casos más insólitos, historias verdaderamente desgarradoras y los temas que otros no se atrevan a investigar, descúbrenos en Expedientes. ¿Pero usted cree que esto se cumple? El equipo de Expedientes los investiga a profundidad. Su hija me dijo, la balearon. Esa es la razón de mi vida. Sábados a las 4 de la mañana y 12 del mediodía, así como los domingos a las 12 y 22 horas. Expedientes, periodismo de investigación por TN23. Presentamos a Jorge Ramos abordando temas del momento. Gracias por estar aquí, se los agradezco mucho. Migración, política y las últimas noticias de América Latina sumado a los contenidos más controversiales analizados desde diferentes perspectivas en Al Punto. Vamos al punto. Sábados a las 13 horas, domingos a las 2 de la madrugada y 13 horas, lunes a las 4 de la mañana por TN23. Todo Noticias. Aquí y ahora, usted conocerá de cerca historias sorprendentes que han acaparado la atención del mundo y que merecen ser vistas desde diferentes puntos de vista. Expertos periodistas nos llevan a la realidad que vive la comunidad latinoamericana. La revista de noticias para estar al día sobre temas controversiales analizados a fondo con Teresa Rodríguez, Ilia Calderón y Patricia Yañón. Sábados y domingos a las 14 horas por TN23. Todo Noticias. Una mano por Guate es el programa que nos muestra a todos aquellos guatemaltecos que con sus acciones buscan cambiar de forma positiva a nuestro amado país. Su servidora Odilí Pineda le acompaña como cada fin de semana en una mano por Guate. Vamos a cada rincón del país buscando personas ejemplares cuya historia es digna que todos conozcamos. Una mano por Guate, sábados y domingos a las 3 de la tarde por TN23. Los fines de semana manténgase conectado con el mundo virtual a través de un recorrido entretenido que los llevará a descubrir lo inimaginable en lo más trending. Porque descubrir lo inimaginable en las redes sociales es más entretenido y divertido en lo más trending. Acompáñenos. Sábados a las 15.30 horas y domingos a las 9.30 horas y 15.30 horas por TN23 Todo Noticias. En TN23, mientras usted descansa, nuestros equipos periodísticos están en búsqueda de la noticia para seguirle informando en el fin de semana. Política, economía, salud, la problemática social y mucho más. Lo conocerá con nosotros en nuestras emisiones de fin de semana. Porque nuestro compromiso es informarle con veracidad en el momento en el que ocurre la noticia. Sábados y domingos de 16 a 19 horas por TN23 Todo Noticias. Luego de las noticias del fin de semana, Fernanda Ruiz y Luis García cada sábado le esperan para que conozcamos cómo nuestros artistas preferidos iniciaron y cómo saltaron a la fama. En Todo Música disfrutamos de un viaje a través del tiempo para recordar y conocer a los cantantes que llegaron para quedarse y que nos pondrán a bailar. En Todo Música, sábados a las 19.30 horas y domingo a las 10 de la mañana, solo por TN23 Todo Noticias. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Estamos llamados a buscar una rentabilidad futura a todo lo que hacemos. Un espacio para la espiritualidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Los domingos a las 8.30 de la mañana, le llevamos hasta su hogar el mensaje de Dios en la Santa Misa. República Deportiva es un programa exclusivo para llevarle las imágenes y comentarios de lo mejor del deporte mundial. ¡Guatemala, dejen el camino a la selección mexicana! Estadísticas, entrevistas. Pienso que las cosas buenas en la vida ya se esperan un poquito. Y datos curiosos, los encuentra en República Deportiva. Así que vamos a ver qué eventos estaban realizando en Isabel. Cada domingo a las 23 horas, solo por TN23.